Este es una falsa corredora que nos va a soltar en el último kilómetro. Pero bueno, acá el club es el entrenador, el serazo el papá, pero que es una de las pibes que tiene. Le ha sido debería de tener muchos niños que ríen a veces en la calle. Se va a la terminal de buses, un niñito de 6 años, ganándose la vida de lustros, aparte el alma, Luisito, es lástima que no haya el apoyo respectivo. Como a otros que se nos viene ahorita, pues, va a ser un espectáculo en el último kilómetro en donde va a participar esta mañana. Tiene que, en el último recaliente, en el último kilómetro de competencia, me aparecía Jaleniel de Fuerte, el universo de Nación, justamente con Daniel Murcia, que podría darse entre los dos de hacer que llegan. El mejor de la tercera, se estáis mirando para los últimos 30 metros y rematar el evento de Nación. Yo creo que este muchacho, que por todos modos, trabajó demasiado en la punta, y esto, pues, le va a costar, a ver qué pasa la realidad, si se vuelve a recuperar. Con eso, le va a darles todo. Y ahora, pues, nos estamos entrando a la conferencia de Nación. Entonces, pues, perdí el espectáculo en el décimo, y se cuentan, y ahora, en el arte de la chica, y también, a partir de ahí, de tener un norte, que son los dos que vienen al fronte de la competencia. La gran carrera, con respecto a los 1014, esta mañana, amigos oyentes de Mundial, que es el azul de la temada, 98.5 FM, y 321.radiomundial.fes.jp, alcanzamos a abrir las cuentas de suya, en el fin que dice, pues, me imagino que ya está, por llegar a la nota, de la categoría de la femenina, de la categoría del nuestro, pues, aparece Juntos Tirir. Saludos, cordiales, a todos nuestros oyentes, en todo el país, en todo el mundo, que sintonizan nuestra gigantesca transmisión del Mundial, que ahora son de Guatemala. Nuestros votos, nos aproximamos ya a los últimos metros, para llegar a la línea de sentencia, Luis, entonces, escuchan, el deporte ambiental y nacional. Aquí, para el Mundial Camino Azul, de Guatemala. Saludos, ya, profesor Nicolás Juárez, ha sido el de Campo 8.0 de este momento, con la salida del convertido de la ganadora de la categoría, libre, femenina, y nos acuerdan a la próxima, la teraporte de la meta, con el último, Jorge Hernán Cortés, subiendo, 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 la terapia de la carrera, espectacular. Brindémosle un gran aplauso, a la ganadora de la rama femenina, un fuerte aplauso, por favor. Con el once ochenta y cuatro, hace su arriba a la meta. Brindémosle un aplauso, por favor, a los compañeros. Compañero no vidente, por favor, un gran aplauso. Abran paso. Abramos paso, por favor. Señores, los que no tengamos nada que hacer acá en la meta, por favor. Para atrás, para atrás, para atrás, sigamos instruyendo, por favor. Los compañeros de orden, vamos. Abramos. ¡Aaah! 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 ¡Abramos paso! ¡Abramos paso, por favor! ¡Abramos paso! ¡Abramos paso! ¡Abramos paso! ¡Abramos paso, por favor! Por favor, le pedimos a toda la gente que se encuentra adelante. ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado, por favor! Dejemos que pasen los atletas, por favor, compañeros. Claro que sí, pedimos un fuerte aplauso. Para el compañero que viene acá, un fuerte aplauso, por favor, porque el deporte se hace de distintas maneras. Muchas gracias, joven. Por favor, señores, pedimos un poco de espacio allá adelante. Señores, por favor, hacer espacio adelante. ¡Abramos! ¡Abramos! Señoras y señores, les pedimos, por favor, un fuerte aplauso para todos y cada uno de los atletas que vienen acá ingresando la meta. Por favor, un fuerte aplauso para la chiquitina. Les pedimos a todos y cada uno de ustedes que le demos un fuerte aplauso a estos atletas. Que el día de hoy, dejemos que pasen, dejemos que la meta de sexta ha tenido a encalanar este día domingo. Por favor, señores, hagamos espacio acá atrás. Necesitamos el espacio para los atletas, ya que vienen ingresando. Y dentro de pocos minutos estarán ingresando en un mayor número. Por favor, les pedimos a la gente que está adelante, hacerse hacia atrás, por favor. Por favor, dejemos que pasen los atletas, por favor, compañeros, dejemos que pasen. Háganse a un lado, por favor. Colaboremos, por favor, compañeros. Colaboremos, por favor. Háganse a un ladito, dejemos que pasen ellos. Ellos vienen cansados, tienen que seguir de largo. Sigan de largo, sigan de largo, por favor, los atletas que van ingresando. Por favor, dejemos que pasen. Pedimos, por favor, ahí en la meta. Hacer un espacio, señores, por favor. Necesitamos que se hagan hacia atrás.